Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a The Crookman, la última vez tuvimos nuestro primer encuentro con The Crookman, el hombre torcido y rescatamos a nuestra nueva amiga Sissy ahora hay algo que ella tiene perdido, que es una cajita con rubis y una vez que le ponga las manos encima a esa cajita será completamente mía ahora, nos quedamos sin ningún lugar a donde ir simplemente ella desapareció y aparentemente necesitamos una contraseña ahora, en el último cuarto en donde nos quedamos no era aquí, ni acá, sino acá entonces, como fue el último lugar en donde estuvimos me imagino que aquí debe haber alguna pista algún tipo de pista, aquí es donde casi se cae pero que clase de pista debe de haber por aquí pienso yo, porque ya no tenemos ninguna especie de cosa a donde podamos ir ya vamos a regresar a ver que pasó con el monstruo oh no, el sótano está abierto muchachos ya le salió finalmente el monstruo que bueno, ya se fue del hotel que alivio oh no muchachos, estamos en grandes problemas ya empezamos con lo con la parte más horrible de todo bueno antes, antes, antes antes de bajar creo que sería una buena idea grabar esto porque si, si, no, no oh no ok hagámoslo pues hagámoslo pues ok señor señor si estás ahí voy a enojar mucho ah, muy bien hay algo aquí muchachos una llave de bronce ah, finalmente una llave una pista algo que podemos hacer ahora, ¿dónde irá esta llave? esto se está poniendo muy intenso muchachos muy intenso ahora yo pienso yo pienso que esta encaja en alguna de las cosas puertas especiales guiño ok, no ok, ok tal vez del bar muchachos hey muy bien vamos a tomar muchachos vacías vacías tal vez tal vez estas oh no soy un alcohólico ¿qué es esto? un vaso vacío también oh, todas están vacías ¿qué tal estos de acá? necesito cerveza maldita sea oh no oh no, por favor déme hagan esto ah, unas cuantas botellas de vino y parecen estar llenas brandy um tiene bastante alcohol en él tal vez pueda um hacer fuegos y ah pueda prenderme en fuego y y tomar esto ok tal vez deberías agarrarlo no sé cuando necesitas encender fuego pero bueno ah una libreta que aparentemente ah ha sido ha sido escrita por uno de los miembros del staff su última página eh está eh tiene mucha nada no escribió nada escribió pura caca y está escrita muy pedorramente ah una una ah como que estaba borracho aparentemente un brindis por nuestro por nuestro dueño nuestro dueño es lo que dice un brindis por nuestro dueño que dejó eh sus empleados y y huyó a en 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 la noche ah vamos a tomar toda la cerveza que tengamos demonio es lo único bueno que hay aquí ah estar sin trabajo no es bueno pero por lo menos ah no tenemos que ver esta taza nunca más somos estamos tan cansados de ese cabeza de huevo siempre tratando de de ah mostrar su inteligencia o presumir o lo que sea instalando cosas extrañas ah en la en la puerta de de abajo digo en el sótano teniendo una una un cerrojo de números en la en el almacenamiento de comida y su estúpida mierda hacía imposible de que funcionara además la contraseña era esta cosa con un libro que cambiaba cada mes que demonios que demonios haces y se te olvida tal vez es bueno para él pero no era bueno para nosotros olvidenlo una vez que termine con la bebida nos vamos aquí un brindis por nuestros futuros brillantes la la puerta del almacenamiento de comida está al final del primer piso verdad una contraseña a la comida es bastante absurdo bueno bueno pero que me dices de esto están llenas muchacho agárralas de acuerdo de acuerdo que tal esto uy casi se acabaron todos los barriles wow si que pistearon como campeones muy bien vamos a hablar de la comida muchachos de la comida ok está en el primer piso y al fondo de acuerdo ok solo se puede entrar si eres del staff ok y cambiaba una vez al mes ok entonces lo que tengo entendido es que la contraseña tiene que ver con un libro ahora aquí en este hotel extrañamente hay una biblioteca no todos los hoteles tienen una biblioteca lo cual se me hace bastante extraño pero bueno vamos a la biblioteca supongo tal vez está en la p de password a a la b c a la d e a la f g a la h y j k l ok y luego n a la m o a la p no no nada hua es verdad muchachos en el pizarrón del dueño en el cuarto del dueño decía el extraño caso de doctor jekyll y mister hyde tiene que estar en este en este librero verdad ah aquí está dice capítulo 1 historia de la puerta el señor utterson hay nada le hablo con esto vamos a leer capítulo 2 vamos a seguir leyendo ok los capítulos es 1 2 4 5 8 10 ok bueno vamos a ver veamos si tenemos suerte muchachos que rayos van a perseguir oh no 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 puede ser el monstruo en realidad oh no oh no oh no no viene hacia mi hacia mi demonios tengo que escapar oh no oh no oh no oh no si me está persiguiendo buga 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 como voy a escapar ah si no te largas buga 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 que malditos que malditos malditos o sea sigo asustado maldito o sea eso me sacó ya no ya no existen pedos en mi cuerpo ya salieron todos ya no creo no creo que vuelva a sacar pedos en el resto de mi vida ya me los acaban de sacar a la fuerza dios mío que miedo pero corrió demasiado rápido hay una forma de que yo tiene que haber una forma de que yo pueda correr no puede ser así oh no ok aquí vamos de nuevo muchachos aquí vamos de nuevo oh no oh no ok 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 él es muy veloz es muy veloz y es un maldito que puedo hacer que debo hacer buca buca ya la segunda vez que me asustan exactamente igual maldito sea tiene que haber alguna forma de ganarle demonios no puede ser ese monstruo en verdad de que te ríes maldito ok ya me asustaste varias veces no y no voy a dejar que vuelvas a hacerlo que supone que debo hacer que supone que debo hacer que supone que debo hacer que se supone que debo hacer ok si salgo corriendo me va a matar tal vez salgo en este cuarto tal vez si me voy y brinco por aquí tal vez si lo tiro por aquí abajo que que decía o no lo empujé lo empujé al maldito ganamos muchachos que es ese que que fácil puede ganarle creo bueno ni tan fácil me asustó bastante bueno que era ese monstruo entonces lo que vi hace 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 unos momentos en realidad era pensar que en verdad existe pero aún así no hay forma de que vuelva de esa caída y el otro cuarto abajo de aquí está está sellado está cerrado debería debería avisarle a Sisi o advertirle a Sisi cuando la vea sabía que iba a ser peligroso para ella apuesto a que Sisi estaría gracioso que Sisi estuviera en el cuarto de abajo encerrado con el buster sería muy gracioso aunque pienso que Sisi es verdaderamente un fantasma o algo así pienso yo puede que esté mal bueno bueno después de los miles de sustos que me sacaron volvemos al lugar perfecto para dejar un video así que muchas gracias por ver yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video chau Gracias por ver el video.